el alma es un interpretador y hemos hablado de eso en otras clases interpreta lo que se ve y escucha desde los ojos oídos y sentidos tantos espirituales como físicos para que el alma interprete correctamente debe ser liberada y sanada de obstáculos que la detienen básicamente el alma es un vehículo poderoso para decidir o actuar la mente y las emociones son el lente a través del cual el alma procesa juzga e interpreta y filtra lo que se ve y oye tanto con sus sentidos físicos como espirituales